¿Sabes a hacer huevos? Sí se hace huevos. ¿Sabes a hacer churros? Sí se hace churros. ¿Sabes a limpiar chicles? Sí se limpiar chicles. ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Cómo estás en casa? ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Cómo estás en casa? Hoy vamos a hacer panellets. El panellets es un postre tradicional de Cataluña que se suele hacer el Día de Todos los Santos, que aquí en Cataluña decimos castañana. Para los panellets necesitamos 250 gramos de almendra picada, 200 gramos de patata cocida, la ralladora de un limón, un huevo y 250 gramos de azúcar. Vamos a empezar con la patata. Con la patata vamos a chafarla junto un tenedor. Es como si hiciéramos un puré de patata. Cuando ya tenemos la patata cocida ya toda chafada, lo dejamos aquí aparte un momento y cogemos la almendra picada y el azúcar. Echamos la almendra en un bol y el azúcar. Lo mezclamos todo. Cuando ya tenemos todo esto mezclado es cuando cogemos la patata. La patata la introducimos en toda esta mezcla de la almendra picada y el azúcar. Entonces ahora, para que parezca más una masa, vamos a introducir un huevo. Batirlo así un poco, como si fuera para una tortilla, para que así lo podamos mezclar mucho mejor. Como podéis ver, con el huevo ya se está haciendo más una pasta. Cuando ya tenemos hecha la masa, por último, tenemos que poner la ralladura de limón. Y ya tenemos la masa hecha. Lo único que nos quiere es dejar reposar durante unas cuatro horas. Lo último que nos quedaría después de reposar sería darle forma a los panellos. Ahora vamos a hacer la parte que se suele decir más divertida, que es hacer las bolitas. Antes de todo, tenemos que poner una bandeja de horno, papel vegetal, papel de horno, para que nuestros panellos, al introducirlos en el horno, no se peguen en la bandeja. Vale. Como vamos a hacer los diferentes sabores, vamos a empezar. Vamos a coger una parte de la masa, que la vamos a hacer de piñones. Vamos a hacer, para que sea más fácil y que no nos hagan unos panellos muy grandes, otros muy pequeños. Vamos a hacer así como un rollito. y cuando ya lo tenemos, cogemos un cuchillo si se encierra, no hace falta, y lo partimos esto por la mitad. Ahora, lo partimos la mitad por, lo partimos en cuartos. Y ahora lo partimos por la mitad. así es una manera de que nos salgan todos iguales. Vale, ahora vamos a empezar con las bolas. Cogemos un trozo de masa y le vamos dando forma hasta que nos haga una bola. No tienen que salir perfectas, no hace falta. ahora vamos a ponerlo en donde tenemos los piñones y lo vamos a hacer un poco rodar. Lo cogemos y lo apretamos un poco para que los piñones se adhieran a la masa. Cuando ya tenemos uno, lo ponemos en la bandeja del horno. Ahora solo nos queda hacer los panellos de café y los de chocolate. Vamos a coger ya lo último que nos queda y esto no lo vamos a espolvorear. Esto vamos a agregar el café o el chocolate. ¿Vale? Vamos a coger esto y vamos a poner un poco. Entonces ahora lo mezclamos y obtendrán el color y el sabor del café. solo haremos las bolitas y ya está. Hay gente que le pone piñones o almendras por fuera pero nosotros en este caso vamos a hacer las bolas y ya está. Para distinguir los panellos de café o de cacao los de café los vamos a hacer como si fuera un grano de café. ¿Cómo los vamos a hacer? Vamos a hacerlos así alargados y con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer así como si fuera con una raya en medio como si fuera un grano de café. Así todos los de café porque si no se parecen mucho. Ahora finalmente el único paso que tenemos que dar antes de meterlos en el horno es pintarlos. Ahora con un pincel los vamos a pintar todos menos los de café y de colacao. Ya hemos sacado los panellos del horno y ahora lo único que nos queda es emplatar. Como podéis ver los granos de café que hemos hecho para los panellos de café. Tenemos un dorado muy chulo en los piñones y almendra. Vamos a poner uno más de cada. Para lo único que los metemos en el horno es para que cojan un dorado y que quede así como más chulo. y y y y y y y y